Con más de 180 jugadores comienza el día 1B de la primera fecha de la World Cup. Todavía hay lista de espera, así que esperamos llegar al cupo máximo que es 200 para este turno. 165 se presentaron en el primer día, realmente el City Center está de borda de jugadores. Vamos a tener dos días a puro cocker. No te despedes el monitor, si convocas en esa gente. No te despedes el monitor, si no te despedes el monitor, si no te despedes el monitor.